El vídeo de hoy lo traigo así, lo traigo con un formato diferente porque es un vídeo muy especial. Dejadme que me presente y ahora os explico el motivo. Yo soy Melon, soy fotógrafo y os cuento el motivo de este vídeo. Comienza el vídeo de esta manera para poneros en situación, para que comprendáis mejor el vídeo, su contexto y el motivo por el cual he hecho estas fotos. Yo nací en el sur de España, concretamente en Cádiz, un puerto de mar muy privilegiado, un enclave marítimo del cual partían antaño las naves hacia el nuevo mundo. Un lugar marinero de raíz y militar de adopción. Cuando yo era pequeño tuve la suerte de nacer en una familia en la que se me inculcaron una serie de valores y dentro de esos valores se me enseñó historia. Y dentro de esta historia se me hizo mucho hincapié en algo que ocurrió hace 500 años. Me enseñaron la historia de Colón, de un nuevo mundo, de descubrimientos, de tesoros, pero también me hablaron de lucha, de guerra, de muerte y de genocidio. Mis padres, casi con lágrimas en los ojos, me enseñaron que aquello que ocurrió no tenía que haber ocurrido, o al menos de aquella manera. Sé que este tema puede generar controversia, pero con este vídeo lo que intento es todo lo contrario. Mi madre siempre decía, con lo tranquilo que estaban ellos y tuvimos que llegar nosotros. Un día una chica mexicana me dijo, Melon, no te sientas culpable por lo ocurrido, porque lo que ocurrió iba a ocurrir más tarde o más temprano. Lo que pasa es que fuisteis vosotros los primeros que llegasteis. Pero, si no llegáis a llegar vosotros los primeros, hubieran llegado los ingleses, los portugueses, los franceses o los holandeses. Solo era cuestión de tiempo. ¿Qué ocurrió? Que llegasteis vosotros primeros y ahora cargáis con esa cruz. Quizás os estáis preguntando por qué os cuento todo esto en un vídeo de fotografía. Pues bien, os lo explico. Hace unas semanas llegó acá a España un trocito de México. Sí, como lo oyes. Y pude pisar por primera vez suelo mexicano. Esa parte de México móvil va por el mundo generando lazos de amistad entre pueblos, entre naciones, entre gobiernos y, sobre todo, entre personas. Y por ese motivo estoy creando este vídeo. Para poner mi granito de arena en esa hermandad, en esa unión entre México y España. Estrechar lazos de amistad. Esa mano amiga que se tiende en son de paz. Al igual que ese trocito móvil de México, hoy, con este vídeo, quiero saludar al pueblo mexicano. El mar. Un horizonte por descubrir. Un camino por explorar. Lleno de aventuras y de peligros. Donde no se sabe qué te depara el final de dicho camino. Hermoso y temido por partes iguales. Una masa de agua a la que no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Un sendero que en la lejanía une pueblos, naciones y tierras. Cuauhtémoc. El que habla. El águila que desciende. El último gobernante del pueblo de Nostitlán, antes de la llegada y colonización de los españoles. El último emperador azteca, traicionado de la peor manera por Hernán Cortés. Quinientos años han pasado. Y a pesar de ello sigues aquí. Más fuerte que nunca. Más vivo que cuando lo estuvo. Navegando por los siete mares. Llevando a su pueblo a lo más alto. Levantando la voz sin elevarla. Y ganando batallas sin ni siquiera comenzarlas. Un emperador azteca que llega a tierras españolas. Al lugar de donde nacieron aquellos que le arrebataron la vida. A él y a su pueblo. Pero tal es su grandeza que en vez de venir con espada en mano. Llega tendiendo alianzas, hermandad y unión de pueblos. Tal es su grandeza que perdura hasta nuestros días. Amigo mío, déjame decirte que fuiste tú quien ganó aquella batalla y no Cortés. Él se pudre vete tú a saber dónde. Mientras tú engrandeces a tu imperio, a tu tierra, a tu gente, a tu patria, a tu bandera. Caminas con paso firme y navegas sin importar las condiciones. El sol nace y muere todos los días para iluminar tu caminar. Pero esta misión no te corresponde a ti solo. Esta vez te acompañan tus más queridos fieles. Tu pueblo camina contigo. Hombres y mujeres libres que deciden zarpar contigo rumbo a nuevas aventuras sobre un mapa, una carta esférica y un cuaderno de bitácora, que tienen mucho que decir. A donde vais llegáis con fuerza, con amor, con una sonrisa pura propia del pueblo mexicano, pues no hay otra que la iguale. He tenido la suerte de poder visitarte, de encontrarme contigo y con tu gente. Cuando me acercaba a ti, sentía majestuosidad y una sensación contradictoria, pues sentía el respeto que impones, pero a su vez sentía una invitación y permiso para subir a bordo. Y lo siguiente que pude palpar era que ya no estaba en España. Me encontraba en suelo mexicano. Cuauhtémoc, un buque escuela. El navío insignia de México. Un buque con raíz en España, ya que fue fabricado y botado en el norte de España, en Bilbao, para su posterior entrega a la Armada de México allá por el año 1981. Desde entonces, no ha dejado de otear el horizonte. Para quien no lo sepa, un buque escuela es un navío, nave, barco o buque que sirve de entrenamiento y escuela para todos aquellos estudiantes marinos que aman la mar, donde aprendes y pones en práctica todo el conocimiento necesario para zarpar al mar. Se estudian diversos temas como cinemática naval, astronomía náutica, derecho marítimo nacional e internacional, comunicaciones navales, entre otras, pero sobre todo, algo que no se enseña en los libros. Y es enfrentarte al mar, a las condiciones más adversas de la propia naturaleza. Una vez terminada la instrucción, los cadetes de varios años obtienen la titulación de guardia marina para en un futuro convertirse en oficiales de la Armada. Formar parte de una tripulación de un buque escuela implica muchas cosas, sobre todo esfuerzo y sacrificio, pues su travesía suele durar de entre seis meses a un año en alta mar. Aunque hay alguna excepción. Eso implica, por ejemplo, no ver a tu familia ni a tu tierra durante ese periodo de tiempo. Para mí, ha sido un placer y un honor caminar por tu cubierta resplandeciente, bajo la atenta mirada de la mesana, el palo mayor y tu trinquete. Tu eslora se me quedó corta, mientras observaba hipnotizado el baile de la enorme bandera mexicana que danzaba con el canto del viento. Un buque resplandeciente a la par que alegre por sus colores, decoración, por su tripulación, por lo que representa y por su labor. Una tripulación dispuesta y amable en todo momento, por y para el visitante, sobre todo para aquel que estaba entusiasmado y que tenía hambre de conocimiento. Respeto, honor, disposición, orden, disciplina, tolerancia, patriota, firmeza, integridad, lealtad, responsabilidad, valor, compañerismo, sentido del deber, prestigio, tradición. Son varias de las cosas que pude apreciar en las miradas de cada uno de los tripulantes del buquescuela Cuauhtémoc. Un buquescuela Cuauhtémoc. Un buquescuela Cuauhtémoc. Un buquescuela Cuauhtémoc. Gracias por ver el video. 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 Gracias.